El Ministerio de Economía de Argentina decidió postergar para después de las elecciones del 22 de octubre el pago de los vencimientos de deuda con el FMI. Nos vamos a Buenos Aires de inmediato para obtener repercusiones. Santiago, bienvenido. Muchas gracias por recibirme. En un mecanismo contemplado por el FMI, el Gobierno Nacional va a cancelar los próximos vencimientos con ese organismo que suman 2.600 millones de dólares tras las elecciones del mes de octubre. El Ministerio de Economía decidió postergar de este modo para después de los comicios generales los pagos de la deuda que tiene entonces con el FMI para una vez que termine este mes. El país unificará tres vencimientos, el que se vencía en el día de hoy de 1.280 millones de dólares, el del 12 de octubre, es decir, la semana próxima por 640 millones de dólares y el del 30 de este mes por 673 millones de dólares. De esta forma, la última semana del actual mes, el Gobierno deberá hacer un gran desembolso hacia este organismo. Estos pagos forman parte del acuerdo al que la cartera económica llegó con el organismo multilateral de crédito y que permitió el desembolso en su momento de 7.300 millones de dólares previo a las elecciones primarias, las PASO, que se desarrollaron en el mes de agosto. Siempre debemos recordar que fue por la sequía principalmente que atravesó Argentina este año, una de las más grandes de la historia, que ha generado el descarreglamiento del programa y buscan renegociar entonces un nuevo programa que le ha llevado cuatro meses al Gobierno para darle luz verde a ese desembolso que básicamente es para volver a repagarle al fondo el programa que suscribió el país en su momento bajo la gestión de Mauricio Macri. Aquella toma de deuda, la más grande de la historia, sigue dejando sus coletazos y desde el Gobierno Nacional, el Palacio de Hacienda, que encabeza Sergio Massa en particular, siguen trabajando para trazar los caminos necesarios y tratar de cumplir con los compromisos sin dejar de atender las necesidades nacionales y administrar las reservas del Banco Central. Los saludo desde Buenos Aires, ustedes. Retribuyo el saludo, muchas gracias.